mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar otra vez aquí revisando nuestra tienda favorita a ver qué cosas nuevas llegaron miren andamos aquí en la tienda de ross y vamos a empezar aquí el día de hoy en las blusitas con esta calvin que sale a sólo 13 dólares súper precios la verdad esta era de 40 original en klein en sólo 15 dólares con sus botones en dorado workshop 10 dólares por esta y aquí tienen esta de 18 dólares algo me llama la atención de ella así en negro tky y crop top esto sale a 17 dólares creo que andamos en el tamaño extra pequeño que hoy está medio vacío miren otra en esta pequeña michael kors de 20 dólares está bonita no la manguita está diferente en klein en 17 muy floreada y otra en klein en negro por 17 dólares tiene botones y su elasticidad y con la mano miren éstas llegaron el día de hoy están medias diferentes muy esponjadas de el hombro salen a 12 dólares y son de esta marca son así con sus brillos y luego tienen esta 11 dólares por ella vamos a mirar las que tienen al frente usualmente y ponen las meras meras buenas 13 dólares por la tony home picker y 12 por esta bien es así no es marca reconocida pero mis amigas hay veces que solamente las queremos para andar en casita como están de 7 dólares marca levi's aquí al frente tienen esta line west que sale a 15 dólares está también es en tamaño extra pequeño le pusieron un poquito de todo está súper coloridas en 15 dólares y la marca es y light esto tiene elástico en la parte de abajo este color a son 15 dólares por esta y la marca es creo que steve madden así si lo son rachel zoe miren está como esto esto las tienen en chico y mediano y salen a 15 dólares pantalones de la marca calvin 25 dólares por estos y estos parece que los tienen en todos los tamaños son así aquí tienen a incline 30 dólares por esta el color está muy bello esto también parece que la tienen en diferentes tallas ahí tienen las luces que les acabé de enseñar y estos pantalones son de la marca y de estos hay bastantes los tienen en 18 dólares son como 0 citos mío y en la parte de abajo no tienen elástico miren aquí tienen otros diferentes estos salen a 17 dólares bueno este decía 15 pero son amplios de la parte de abajo y creo que esta es la misma cosa si es la misma cosa aquí hay unos también de 17 dólares y estos son marca hay que feo se mira el negro en mi cámara la verdad estos son de nenel laporte pero miren eso nada más son de la marca churro y salen a 13 dólares 68 dice que eran el precio original de ellas pero que si están bien bellas el color se me hizo bien hermoso en azul marino esta y la marca es que salen a 15 dólares y tienen chorrecitos de la marca fake jeans 8 dólares y otros misma marca también son high rise estos salditos de la cintura y salen a 8 dólares marca rafael a 17 por esta la tela es así y aquí tienen otras estas son de la marca maiko cores y son de 25 dólares estas las tienen parece que en diferentes tamaños tienen parece que elástico mira en la parte de abajo es elástico algo así en el frente en la sección de juniors las falditas que llegaron para niñita o señorita vean eso nada más cuánto brillo estas dice que son de 22 dólares y tienen su cinto incluido luego aquí al lado tienen las blusitas con sus rosas también con bastantes brillos 13 dólares por estas son como craft tops y de manga larga y acá tienen muchísima faldita así pequeñita está llegando 8 dólares por estas las tienen en diferentes colores y estas van a estar súper baratas 7 dólares por ella ok ando en la sección de zapatos y miren lo que me voy encontrando unos mark of new york ay no son mark fisher disculpe señor mark fisher estos son de 25 dólares y son así es que leí mark y yo me lo inventé aquí están estos otros toms un poquito diferentes en 25 dólares color rosado miren qué bonitos a poco no están diferentes me encantaron y ahí están unos michael kors estos son en tamaño 9 son así todas plásticas y aquí tienen de la marca GBG en diferentes tamaños estos de 30 dólares miren nada más todos esos colores negro café dorado blanco un poquito de todo estos pumas salen a 38 dólares son en 8 y medio con cremita y rosado y luego recuerdan las bebés que les enseñé el otro día yo me compré unas en rosa así fuerte rosa fuchsia aquí tienen en color negro y estas ¿cuánto están? aquí están 15 dólares están bien cómodas les digo que yo tengo los color cremita y ahora las rosas como que me dan ganas de llevarme esas pero ya llevo unas color negro de pata de gallo miren estas son las que ya llevo ¿a poco no están bonitas? son de 15 dólares de la marca GBG me encantaron que están todas negras con dorado aquí hay unas filas bien fosforílocos como siempre de 27 dólares son así y estos el tamaño es 8 y medio y miren en color verde de 38 dólares dice gratitude en frente gratitude pero la verdad no sé qué marca serán creo que son adidas este papelito lo tienen todos los adidas unos Jessica Simpson en dorado bien bellos 7 y medio 33 dólares son así con el tacón bastante pero bastante alto y a ver estos son Madden Girl 19 dólares por ellos y aquí tienen estos que son de la marca US Polo en 20 dólares con bastante brillo que son Steve Madden en 6 y medio pero miren nada más cuánto brillo tienen son así y luego ¿dónde están los? oh aquí están son unos sketchers que se me hicieron súper lindos miren todos los colores que tienen rosa, amarillo, azul estos salen a 38 dólares ¿cómo la ven? están hermosos ¿verdad? a mí me gustaron se los enseñé a mi princesa y también dijo que estaban muy bonitos estos son 6 y medio son de la marca Clefs y otros Clefs pero un poquito diferentes en 25 dólares en color rosa de la marca Under Armour 45 dólares si quieren gritar así que vámonos miren esta Tommy Hilfiger 33 dólares por ella tiene cierre en la parte de arriba su correza angosta y es así bien hermosa ella y creo que estas ya las conocemos es de la alto que algo de 20 dólares creo que esta tiene 3 compartimentos con cierre y sale a 20 dólares y la marca tiene aquí es la Terry de la marca Tommy Hilfiger 20 dólares por esta tiene cierre en la parte de arriba y su correa es angosta a ver este en amarillo está bonita es vegana y sale a solo 7 dólares ya rebajada original esta era de 10 miren esta hermosura de bebé es así en color rosa sale a 14 dólares y su correa es angosta tiene muy poquita bolsa el día de hoy aquí en esta tienda miren aquí al frente tienen todos los body mist y este es de la marca Kenneth Cole que es blush aeropostal golden hour de Ariana Grande y este es de Nicole Miller que es fruit fusion en 6 dólares pink rush de Paris Hilton 7.50 por este a ver el 10 este en 8 dólares tienen más de Nicole Miller es la misma cosa otro 10 de 8 dólares Vince Camuto este sale a 7 dólares y creo que este es otro de Paris Hilton en 7.50 pero cual es es este miren a ver si huele rico me lo estaban pidiendo ese pero en perfume el otro día tiene un olor como dulcecito ácido algo así si huele muy rico oigan creo que me lo pidieron en perfume y me lo pidieron así en body mist de Jimmy Choo en 9 dólares pero miren esa miniatura mis amigas es como la mitad de mi dedo aquí tienen los perfumitos que tienen muy poco el día de hoy poppy de esta marca 13 dólares hay la Juicy de Juicy Couture en 20 dólares y estos son 30 mililitros J Lust en 13 dólares tienen este otro o este es Midnight Fantasy en 11 y son 30 mililitros y luego aquí tienen el set de Paris Hilton estos llegan todo el tiempo 20 dólares por los dos de Hollister en 12 son 30 mililitros y 100 mililitros en 20 ay no son 20 son 17 dólares ya les ando queriendo robar un dineral Blissful Fantasy en 20 dólares de Britney Spears este en amarillo no lo había mirado por aquí miren siempre llega este de la marca Yes que sale a 20 dólares y es de 75 mililitros y aquí tiene otro en 20 dólares y este es de Ed Hardy 100 mililitros pero aquí tienen uno diferente y es de mujer porque tiene la etiqueta en blanco 25 dólares y son 100 mililitros y es este Yes Original Tommy Girl que también en esta cajita no lo he mirado por aquí 18 dólares y son 100 mililitros y de hombres mis amigas está triste la cosa tienen este Paris Hilton en 12 dólares Yes más Yes más Yes 20 por este y trae estas dos piezas Náutica que les digo que a mis niños les encantaba ese 18 dólares por el súper barato y así si se basean toda la botella en las mañanas no le pesa uno y ya saben que los chiquillos así son ok vamos a otra sección de la tienda ¿no? que tienen acá de este lado a ver vamos a revisarle y aquí andamos aquí rizadores de Paris Hilton 3 dólares miren el set completo también de Paris en 5 brochitas mascara en 3.50 luego esta es mascara duo en 4 miren en vasitos para los bebés tienen estos que tienen su popote salen a 5 dólares ahí tiene el popotito se dobla de Paw Patrol mismo precio de este bebé ¿saben cómo se llamará? también el mismo precio y están llegando botellitas así de Steve Madden las he encontrado en diferentes colores esta sale a 13 dólares y es negra con blanco igual tiene su popote dice que mantiene la agua fría por 8 horas y 8 horas caliente me gustó este a ver si lo tienen aquí en los otros colores que lo he encontrado miren aquí está otro igual con popote 13 dólares por este oigan nada más creo que acaban de salir con cosas creo que acaban de pegar el golpe aquí en Ross si lo dije bien 5 dólares por este mis amigas la robadera se está poniendo en grande 5 dólares por este es increíble que a la gente ya no le da vergüenza 8 dólares por este creo que no los tienen aquí en los otros colores pero ya para terminar les quiero enseñar poquitos pantalones de hombre aquí tienen este de la marca Levi's 18 dólares por él es tamaño 30 tienen mucho pantalón el día de hoy otros Levi's 30 30 estos son de 13 dólares y son straight loose aeropostal en 20 dólares y estos no sé qué tanto tendrán escrito ahí salen a 17 dólares y hasta están manchados pero así son los pantalones ok estos son creo que skinny periallis en 13 dólares y estos son así marca rebel este sale a 17 dólares y es 38 32 es así un under armor para irnos de golf mis amigas en 30 dólares y este ni siquiera el precio tiene no no tiene el precio vamos a pasar de 34 30 15 dólares y la marca es esta dice que es Lenfe en color gris y tienen estos que se mira que están muy cómodos 18 dólares por ellos son tamaño 38 15 por estos y la marca es esta son así y se les van a mirar así a los esposos se miran bien device de 17 dólares estos son 36 29 y son regulares pensé que tenían elástico bajo pero no estos también son de la marca rebel igual que los que les acabé de enseñar hay mucho Levi's el día de hoy american rag 13 dólares por estos son así en color oscuro y estos 10 dólares y son marca lee a ver el tamaño de ellos es 34 29 estos que también se mira que están comodísimos la marca es Nick Dagger son así y son de 20 dólares la tela se siente muy pero muy fresca y los últimos pantaloncitos son estos de la marca GK&Y en tamaño 36 30 20 dólares por ellos en color gris son así también bonitos ok mis amigas y amigos gracias por haberme acompañado un placer traerlos aquí conmigo ya saben que me divierto al andarles enseñando mercancía miren unos calvins estos salen a 35 dólares precio original de ellos 89 estos son 34 30 son así estos salen muy pero muy buenos yo andado buscando pero los negros son los que le encantan a mi hijo que son de tela que estira pero hasta ahorita no los he podido encontrar a ver que sean estos no se miran así pero son de la marca Calvin se los recomiendo ok hasta la próxima adiós conmigo chau hasta la próxima chau Gracias.